...las reflexiones y eso nos va a llevar un lema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 matriz de reflexión y se la voy a aplicar al punto 2, 1 porque lo que quiero es encontrar la imán que está ya aplicada a la matriz voy a aplicarle a la matriz al punto lo que tengo es ¿quién está? 5 5, 12 12 y 5 y haciendo el producto de matriz pues el termo es entonces aquí está la buloteta y aquí está la reflexión ¿cómo cambiarlo? oye, ¿por qué usamos dos tetas y en vez de tetas no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? salió de forma de oculto ah, aquí sí fue lo del cliente o sea sí, sí, sí A ver, entonces, ¿qué se hace? Ya habíamos visto qué forma tenían las matrices de rotación Ahora, ¿qué forma van a tener las matrices de reflexión? Las rotas que pasan por el origen Nada más cambiamos A ver B-A ¿Sí? No van a tener ese fondo Y estas no son elementos del grupo ortogonal Son elementos de agua Sin embargo, todo el conjunto de estas matricitas Todas las que son de esta clase No van a formar un grupo ¿Por qué? La operación es de esta clase ¿Sí? Por ejemplo, le tiramos a la identidad en ese tipo de matrices Simplemente a que tengamos coseno de cero Entonces, aquí sería uno menos uno Y aquí son cero No llegaríamos al idéntico ¿Están de acuerdo? Entonces, no tenemos que ponerlo Aunque este es un elemento de cero ¿Por qué es un elemento cero dos? ¿Por qué es un elemento cero dos? ¿Por qué es un elemento cero dos? Sí ¿Sí, no? ¿Sí es claro eso? ¿Qué otra cosa? ¿Vamos a darle el ejercicio? Cuando hagan la tarea, pues ya se va todo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a ver si se va a pasar aquí ¿Qué determinante va a tener este tipo de matrices? Un cuadrado más un cuadrado Un cuadrado más un cuadrado Un cuadrado más un cuadrado ¿Sí? Ya sabemos que las veces eran los 0 y 5 0 Entonces va a estar en este estilo El determinante va a ser menos 1 Pero lo que quiero hacer Es que efectivamente esas sean todas las reflexiones O sea que yo esté caracterizando todas las reflexiones Con respecto a la verdad L Como esas matrices Que tienen determinante menos 1 ¿Ok? Eso es lo que quiero ver Pues quisiera probar que toda matriz A Con determinante menos 1 Es una matriz de una reflexión ¿Eso es lo que quiero hacer? Entonces para eso Vamos a introducir un concepto nuevo De lo que es un punto fijo ¿Todos tienen una idea de lo que es un punto fijo? Este es un punto fijo Pero con respecto a lo que es un punto fijo Con respecto a funciones En general ¿No? Pero ahorita vamos a ver que pasa con la rotación Entonces definamos Lo que es un punto fijo Es un punto fijo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nosotros. A ver, si ya te fija X, ¿qué cosa? Entonces pasaría esto, ¿estás de acuerdo? Pero F es como la está caracterizando, como la conjugación por H Entonces esta cosa sería H inversa, por la mitad G, por la mitad H, por la mitad X, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces esta es H inversa de X, de BX por X Aplico H ¿Cuál es la composición? ¿Casi es la composición? Es como H de H Ah, ya lo estoy haciendo producto Tienes razón es h de x y luego y luego y luego y luego y luego muy bien si entonces luego ¿qué hago? ¿me carache? y ya acabé ¿por qué? yo quería creer que carache de x la definición de que una función fija ¿sí? 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 ya vemos caracterizadas las fricciones con una ecuación nosotros lo teníamos con teta entonces hacíamos la rotación por teta y luego la rotación por menos teta si lo hago por menos teta pues nada más hago la inversa de esta rotación ¿de acuerdo? para seguir con el mismo ángulo pero es lo mismo ¿de acuerdo? eso es como hacerlo por teta y luego la rotación por teta ¿sí? ¿es claro? ¿sí? entonces de aquí por esta proposición ¿qué va a pasar con L? ¿están de acuerdo que la reflexión con respecto a L de toda la recta de L ¿quiénes son los conjuntos? el mismo conjuntos entonces usando esa proposición voy a tocar el mismo conjuntos no más detenido el número de la función usando la propuesta el mismo pixel L que es L cuando nos den pixel las reflexiones es el conjunto L es el núcleo de la función de la función la función de reflexiones ¿están de acuerdo? ah ok ¿sí? ¿para qué quiero esto? damos que la dimensión de la recta es 1 entonces la dimensión del núcleo lo hacemos ¿ya cuántos elementos va a tener esto? ¿así es claro? bueno entonces volvemos para la próxima acuérdense que el examen es la próxima semana ya tiene su tarea completa es la próxima vez porque la siguiente es solo ¿sí? la siguiente ¿sí? 갈é la siguiente la siguiente Gracias.